Hola queridos amigos a un nuevo video para el canal Aquí les estaré enseñando dos cosas, como poner la final de pantalla de cualquier tipo de videos Y como descargar un video a tu móvil Ahora entonces es Android, espero que les funcione, es fácil Por si acaso aquí no hay... vamos a usar un video de mi canal Este... como ven estoy usando datos móviles, o sea que va a ser algo un poco largo A ver, vamos a usar este, fácil, ponemos compartir, va a salir esto que está aquí Ok, ves que aquí dice copiar vínculo, lo hundimos cuando salga obviamente Ahora va a salir copiado, salimos de aquí Bien, ahora nos vamos a Google o... ¿Dónde está mi Google? Bien, aquí ponemos... mp4 Esperamos aquí salga... obviamente aquí yo no me estoy haciendo cargo por ningún tipo de... No me estoy haciendo ningún tipo de cargo por cualquier daño a su teléfono Ya que algunas páginas no son confiables, esas tienen que salir instantáneamente No aceptar nada, no poner contraseña de Gmail, poner su Gmail o cualquier tipo de... Rápidamente salir, obviamente aquí... Eh, ay, que porquería... Eh, voy a volver a buscarlo, está como... en internet no sirve para nada Eh... bueno funciona a veces, no tengo señal, aquí no hay nada de señal Bien, hay que salir rápido, obviamente aquí... La única manera que he encontrado, si no es hacer la otra, que es bajarlo por medio de YouTube Eh... también voy a tratar de hacer un video de eso Porque a mí, ya yo lo hice una vez y no me he vuelto a salir el circulito con la forma de descarga Y ya mandé un mensaje a YouTube a ver si arreglan eso Ya que lo he buscado un montón de veces y no me sale Es una forma más segura de bajarlo, pero... Aquí es... fácil y... Normalmente me cargo en la... Internet este... Dios... Eh... Puedes estar intentando... A ver si ya aparece... Esto y nos vemos en un segundo Bien, después de casi tres minutos de... Usando mi internet, viene y aparece esto, perfecto Entramos aquí... Y nos van a salir... Dos áreas... Dos líneas, donde primero tenemos que poner... Lo que copiamos, nos va a enseñar como... Bien fácil, nos tiene que poner... Nos tiene que poner todo... Rápido ahí, poniéndolo en el... Poniéndolo, vamos a enseñar... Para algo lo copiamos... Así que ahora, por favor, funciona porque llevo... Bien, va a salir online video converter... Y aquí van a salir las dos cositas... Estoy esperando... Y espero... Y espero... Bien... Aquí... Decidimos como lo queremos... Si ponen P420 va a salir el video y el... Y el sonido... Si ponen MP3 para música y esas cosas... Realmente no sé para qué sirven las otras de abajo... Si saben, ponganmelo en el de abajo en los comentarios... Solamente dejen presionado... Va a salir pegar... Y aquí tenemos... O en texto... Ah, no los quiero... Nos van a salir esto y podemos comenzar... Para que sea más rápido y más seguro... Usen Wi-Fi... No usen datos móviles... Como yo he retardado mental... Va a salir esto... Luego va a salir... Eso... No lo termine... Nos va a salir un pop-up... Que obviamente no hay manera de saltarlo... Va a salir esto... El video que ustedes convirtieron... Obviamente yo... Normal... Puse en P3 en vez de en P4... Son megabytes... A ver... Esperamos que se pongan azul... Y luego los hundimos... Esperamos que se ponga azul... Y ya está... Hundimos descargar... Le va a salir pop-up... Acá arriba les va a salir... ¿Cómo se llama el...? La formita de descarga... Y luego se van... A mis archivos... Entran a videos... O a música... O a audio... O grabaciones... Y les va a salir... Con el nombre... Que ya les salió aquí arriba... Como ven... Este es el nombre... Si mi internet... Funciona... Pues... Esperamos a que termine... Vamos en un segundo... Bien... Si no les está funcionando... Obviamente como a mí... Porque no tengo... Tiquiquiquiquiñando... Aquí le va a volver... Desde el principio... Lo va a empezar más rápido... A ver si esta cosa... Funciona... Porque ahora... Miren... Ahora les va a salir... Esto azulito... Bien bonito... Después de casi... Cinco minutos... De esperar a que... Freaking... Apareciera... Esto... Unimos descargar... Vuelvo a cargar... Si tienen Dropbox... Será más fácil... Porque solamente se le descarga... Directamente... Es el Dropbox... Yo como no tengo... Cuenta en Dropbox... No va a funcionar... Para nada... Esperamos otros... 15 minutos más... A que salga el video... No, no sé... Pero... Eso depende a su internet... Internet de McDonald's... No creo que le funcione... Así de rápido... Ehm... Obviamente... Espero que... Creo que... Espero cortar bastante... Este video... Para que me de tiempo... Para hacer... Me de... Exacto tiempo... Que no voy a hacer un video... De 30 minutos... Solo explicando... Como descargar un video... Que al final... Tiene un poco... De ganar... No... Porque... La mierda... Esa fue mi hermana... Esa fue mi hermana... Ehm... Resulta que... La lección... 5 minutos después... 5 minutos después... Tiene que cortar el uso... Obvio... Porque... Tiene que cortar el uso... Esa fue mi hermana... Bien, está feliz... ¿Qué quiero? Pues bien... Salgamos de aquí... Ya que... No funciona... Obviamente... Ya yo lo... Ya ven... Va a salir... Luego... Esperan a que salga... Aquí arriba... Lo de descargar... No hay... Yo lo he hecho... Un millón de veces... Y nunca me ha salido... Ningún problema... Con... La descarga... Ni nada... Bien... Salimos... Bien... Ahora... Como... Poner... El final... De tu video... O... Para que... Vean... Tu último video... Entramos a Chrome... Ven... Va a aparecer esto... Ehm... Se me olvidó... O no... Para hacerlo más fácil... Entramos a nueva pestaña... Ven... Entramos a... Youtube... Si recuerdo bien... Espero que... Me interno no se ponga culero... Y... Me dañe... Esta porquería... Esta porquería... Mmm... Mmm... Si... Ahí viene... Ahí viene la señal... Viene a aparecer a esto... Bien... Ehm... Creo que tenemos que entrar aquí... Entrar... Ehm... No... No... Entramos... A esta parte de aquí... Arribita... Ok... Ahora... Dios... Entramos a mi canal... Pero más que no salga... Si no... Si no sale... Me... 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 Cabrio... Exacto... Ehm... Por favor... Sale mi canal... Por favor... Ehm... Por favor... Por... Ahora... Bien... Entramos... Al... Bueno... Están todos nuestros videos... Entramos a administrador de video... Bien... Ahora decimos en cual video de todos los que ustedes tengan... Quieren poner el final de video... Vean... Aquí están todos mis videos... Ehm... Acercamos... Y entramos a modificar... Listo... Bien... Aquí podemos poner... Diferentes cosas... Van a ver que está esta pestañita... Por aquí arriba... Está aquí... Se llama... Final y anotaciones... Son los que aparecen aquí arriba... Si quieren... Concha... Aquí... Si quieren poner... Eh... Suscríbete al canal de mi amigo... O de mi hermana... O de quien sea... Eh... Visítame... Cualquier cosa... Pueden ponerlo aquí arriba... Si entran... A... Anotaciones... Pero entramos aquí... Rápido... Estos pueden hacer las dos cosas... Listo... Ehm... Bien... Esperemos a que esto salga... Bien... Eh... Ustedes pueden escoger de la forma que ustedes quieran... Joder... No... Espera... 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 No quiero escoger este video... Este video ya yo lo hice... De hecho... Pueden... Pueden ir a ver lo que está cambiado... Concha... Ok... Me fui muy atrás... Esperamos a que vuelva carga... Escogemos otro video... Que no sea ese... Ya escogí... Que tipo de... Bien... Vamos a ver... Vamos a nuestra... Broad... No podemos... Creo que no podemos... Poner ninguno de estos dos... Broadcast... O streams... Como se que lo quieran llamar... Y... A ver... Listo... Esta es nuestra intro... Ok... Fácil... Hacemos lo que les había dicho... Entramos aquí... Si también quieren... Este... Configurar los subtítulos... Para... Amigos que no hablen inglés... O que no hablen español... Entran a subtítulos... Y... Ahí ustedes hagan lo que... Ver... Demasiado corto... Bien... Buscamos otro video... Que no sea demasiado corto... Como... No sé... A ver... Que parezca... El gameplay... Para dejarse... Soy... Vamos a... Entonces... Este... Ya que duró como... Bueno... Dura 27 minutos... Espero que así funcione... Ok... Entramos... Aquí... Aquí... Parece que podemos cambiar el nombre... Y la descripción... Y... Sin ningún problema... Espero... Que no... Se me... Abre el juego ahora mismo... Listo... Esto es lo que les va a salir... Si ya no... Si no lo han hecho... Bien... Vamos por aquí... Sería... Creo que... Pantalla final... Y anotaciones... Si estamos en anotaciones... Te va a aparecer... Bueno... No sé... Ejem... Hundimos... Se va a utilizar pantalla... Y va a aparecer esto... Lo cual... Me cabreé... Cuando lo vi por primera vez... Solamente tiene que hundir... En el que quieren... Yo utilizaré este... Bien culero que soy... Me puse a... Pueden hacerlo individual... Como ustedes quieran... Donde quieran ponerlo... Pero... Si quieren... Ahorrarse el trabajito... De ponerlo... Este video... Debe durar... Ya como unos 15 minutos... A ver... Si... Hunden... Reemplazar... Ya que... Que tenía estos dos... Bien... Ahora se da tan fácil como... Concha su madre... Ven... Ok... Fácilmente... Aquí está ya su canal... Hundían aquí... Y... Buscan el video... Que quieren... Ok... Vamos a usar este... Y usar este... Son videos que... Ya son bastante viejos... Llevan más de un... Una semana... Más de tres semanas... Este... Por si acaso... Eh... Yo creo... No sé... No sé... Ya se me ha ido la idea del... Del... Del sorteo... Ya que no tengo nada... Nada que sortear... Eh... No he podido hacer el video de... Explicándole que puedo hacer en el sorteo... Eh... Y por colmo... Bah... Realmente no... No me da... No me da... La pena de querer hacer un sorteo... Ya tan temprano en el canal... Ahora no lleva ni un... Bueno... Llevan un mes... Y algo... No como estos... No como estos canales... Que ya llevan... Dos o tres años... Pero... Les prometo que... Habrá... Algunos sorteos en el canal... No sé... Bien... Ya tenemos estos... Porque dice video no disponible... Ok... Parece que... Eh... Youtube no quiere que... No este no... Este... Eh... Vamos a coger otro video... Este... Guardar... Así que no se tarda 15 minutos más en guardar... Bien... Ya estaría... Ahora ustedes deciden cuando quieren que se reproduzcan... Si quieren que sea al final... O sea... O sea... Debería ser al final... Bien... Bien... Hasta el final... Ahora... Ahora... Aquí... Bien... Esto ya debería estar... Listo... Espero que les haya gustado el video... Eh... Denle en like... Suscribanse... Activen la campanita... Y nos veremos en el próximo video... Lo único que tienen que hacer es unir guardar... Cuando terminen de guardarlo... Esto les va a aparecer al final... Eh... Espera que guarde... Y... Cuando guarde... Cuando guarde... Y cuando guarde... Ok... Cuando esto termine de guardar... Unden aquí... Ya estarán listos para irse y ver... Su hermoso video como quedó... Eh... Si guarda... Por favor... Internet... Y... Bueno... Datos... Datos... Por favor... Estoy haciendo un video... Por favor... No lo ves... Por esa misma razón... No les recomiendo grabar videos... Mientras están usando... Datos móviles... Ya que son muy complicados de hacer... Con términos de rapidez de... Búsqueda... No fui a lo técnico... Bien... Ya se guardaron todos los cambios... Si quieren hacer... Esto nunca lo... Espero que les haya gustado el video... Dale like... Suscríbanse... Y nos vemos en el próximo video... Bye... Y ya... Batman... No te vieses...